¿Quién es Luis Petri? Es dirigente oriundo del radicalismo mendocino. A Petri no se le conocen antecedentes en materia de defensa y fuerzas armadas, pero sí en seguridad. En Mendoza existe una ley provincial a la que se la llama informalmente Ley Petri. ¿Quién es Patricia Bullrich? Los cargos anteriores fueron como ministra de Seguridad de la Nación y diputada nacional. Patricia hace política desde hace 50 años y desde los últimos 20 es una protagonista de la primera línea de la política nacional. ¿Quién es Mariano Hugo Libarona? Es hincha de Racing, pero además en 2014 fue candidato a presidente del club, pero fue derrotado por Víctor Blanco. Se recibió de abogado en la Universidad del Museo Social Argentino a los 22 años. ¿Quién es Guillermo Franco? Tiene 73 años, es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, tiene 5 hijos y está divorciado. Cuenta con una extensa trayectoria, tanto en el sector público como en el privado. ¿Quién es Mario Ruso? Se trata de un destacado cardiólogo clínico conocido en el ámbito médico por su trayectoria de casi una década en Flenig. Participó de programas en formación directiva en gestión y economía de la salud en la Universidad Austral y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!